Ah, está Juan Grabois, me dicen, ahí ya los estoy viendo en pantalla, con Rafa García Palavecino. Los saludo a los dos y le agradezco a Juan por estar con nosotros en la tarde de hoy en el diario. Rafa. ¿Cómo estás, Dani? Bueno, estamos con Juan Grabois. Primera pregunta y lo dejo en el piso. La lectura que hiciste, Juan, anoche con la reacción de la gente a partir del conocimiento del DNU. Yo creo que, a ver, más allá de la reacción de la gente hay que tener muy claro un tema. Si bien el gobierno de mi ley es legal y legítimo, su decreto de necesidad y urgencia es ilegal e ilegítimo. Es ilegal fundamentalmente porque no existe necesidad ni urgencia para ninguna de las medidas. Hay casos absolutamente ridículos como la derogación de la ley de Warrens de 1914. Si no hizo falta, digo, es un decreto que instaura una monarquía absoluta en la Argentina. Es decir, es una suerte de pinochetismo que llega al gobierno por vía electoral y en los primeros días de ejercicio empieza a utilizar mecanismos autoritarios, antidemocráticos, ilegales e ilegítimos para imponer un sistema que no perjudica a ninguna casta, salvo a las castas medias e inferiores de una sociedad estratificada. Entonces, acá hay primero una cuestión de ilegitimidad y de ilegalidad. Segundo, uno puede ver de qué se trata esto y es básicamente una confiscación de la propiedad privada de los trabajadores y de las clases medias argentinas en favor de los sectores corporativos. Si uno ve qué cosas se derogan y qué cosas se imponen. La ley de alquileres, si este hombre de la escuela austríaca es todo lo contrario a lo que se hace en Viena, esta desregulación de los alquileres no existe en ningún lugar del mundo. Es una ley que solamente beneficia a los grandes propietarios. Si uno ve lo del azúcar, beneficia al ingenio Ledesma. Si uno ve la cuestión de ARSAT y de los satélites, Elon Musk, Grupo Clarín. Si uno ve las prepagas, le sacan el tope de las prepagas. Bueno, Swiss Medical, uno ve las cuestiones, la posibilidad de abonar los salarios en billeteras virtuales hecha a medida de Galperin, eliminación de la ley de góndolas, de las siete grandes cadenas de supermercados. Y vas, eliminación de la ley del fuego hecha a medida de la sociedad rural para que puedan seguir quemando humedales y utilizando las tierras como si fueran un recurso que se va a renovar eternamente sin importar lo que se haga sobre ellas. Entonces, no hay legalidad y no hay legitimidad en este decreto y el contenido es profundamente antipopular. Nuestro pueblo y sobre todo la oposición política, y esto lo digo sin adoptar una posición moralizante, sino hasta pidiéndole con una mano en el corazón a los gobernadores, a la Unión Cívica Radical, al sector de Juntos por el Cambio, que tiene vocación democrática, que no permita, ya sea por el fondo o ya sea por la forma, que se instaure una monarquía absoluta en la Argentina en estas circunstancias, porque después es muy difícil volver atrás. Y se abre una caja de Pandora, donde si el péndulo vuelve, ¿qué tal si yo mañana soy presidente, entonces empiezo a decidir que voy a decretar la nacionalización del Grupo Clarín? ¿O que voy a decretar la reforma agraria y el reparto de tierras a todos los pequeños productores y campesinos? ¿O que voy a decretar un impuesto permanente a las grandes fortunas? Y si no se puede, porque es cuestión impositiva, invento un subterfugio para hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, si van a poner esas reglas de juego, están clausurando la forma de gobierno que establece la Constitución Argentina por decreto. Entonces, es una gravedad absolutamente inusitada y a eso tenemos que sumarle dos elementos. Se está abriendo la compuerta de rifar el patrimonio nacional, Vaca Muerta, YPF, etc. Ahí veo algunos pactos de poder que me preocupan a la hora de que se voten estas leyes. Y se está abriendo la puerta para la privatización del Banco Nación. Es decir, mi ley dijo, claro, es la reforma más grande de los últimos 40 años, y la anterior fue la de Martínez de Hoz. Bueno, esta tiene una gravedad en términos económicos y en términos de cambio de matriz enorme. Es una reforma industricida, además de ser la miseria planificada con una devaluación del 115% que la anticipó, es la destrucción de la industria. Y esta cuestión de eliminar cualquier traba y cualquier cupo nacional para la exportación de alimentos, por ejemplo, la carne, bueno, van a poder comer carne, únicamente los que puedan pagar los precios internacionales. Es una situación excepcionalmente grave. Juan, buenas tardes. Aquí Daniela te saluda. Estaba escuchando atentamente lo que decía yo hace un ratito, decía que alguien haya ganado la presidencia no es un cheque en blanco. El pueblo argentino debe estar atento a cualquier medida que se tome, hacerle frente. Hablabas de los gobernadores. ¿Cuáles crees que son las vías? ¿De qué manera se puede evitar que avance este DNU, o estos DNU que serían lapidarios, sobre todo para los sectores más desprotegidos? Bueno, en este momento, sobre todo Itay Hackman, Nati Saracho, que son los compañeros del Espacio Argentino Humana, de Patria Grande, están estudiando con el resto del bloque cuáles son los mecanismos, tanto en la Comisión Bicameral como en el recinto, para el rechazo de este paquete de demolición de la democracia argentina. Eso es un periodo de 30 días. Nuestro pueblo tiene que estar atento para demandar a sus autoridades, sobre todo en este caso legislativas, que han sido elegidas para representar a la oposición y que son mayoría en las cámaras, que no avalen esto. En algunos casos será porque no están de acuerdo con el fondo, como en el caso nuestro. En otro caso será porque no están de acuerdo con la forma absolutista y totalitaria de imponerlo, como es en el caso nuestro, y seguramente muchos otros, como la coalición cívica que ya anunció su rechazo a que se haga una barbaridad de estas características. Y desde luego que si esto lo combinamos con el alarde del uso ilegal de la fuerza que implica el famoso protocolo de Patricia Bullrich, lo que estamos viendo es la combinación propia de un gobierno autoritario entre medidas antipopulares, antinacionales y de miseria planificada con una amenaza explícita de la utilización de la represión frente al legítimo ejercicio del derecho a la protesta del pueblo. Efectivamente, ganar las elecciones no te permite hacer lo que se te canta la gana porque nadie nombró a mi ley rey. Nadie lo nombró rey. Y por ahora tenemos una constitución. Y en esa constitución los decretos de necesidad y urgencia son cuando hay necesidad y urgencia y cuando no se pueden tratar las cosas en el Parlamento. El 99.9%, si no es el 100%, porque yo leí casi todo, pero me falta analizar algunas porque son de lo que sé, no, apruebesé, tengo que terminar de analizar. Son absolutamente cuestiones que se pueden discutir en el Parlamento. A ver, la reforma laboral que Patricia Bullrich no puede hacer con De la Rúa, Flamarique y la Banelco de la corrupción, la está haciendo ahora por decreto. El salvaje, elimina las indemnizaciones, facilita los despidos, facilita tener trabajadores sin aportes, aumenta el periodo de prueba para que haya rotación laboral y tengas a la gente sin derechos durante ocho meses y los vayas cambiando, y los vayas cambiando, y los vayas cambiando. A eso le sumás que para marzo el deterioro del poder adquisitivo de la clase media para abajo va a ser de un 30-40%. Bueno, es la miseria planificada. Y efectivamente, como escuché que recién decían, si no hay industria, aunque vos decretes la reinstauración del trabajo esclavo en la Argentina, y no va a haber quien te compre los productos que hagas con ese trabajo esclavo. Salvo, salvo, para las grandes corporaciones como las que evidentemente fueron los coautores intelectuales junto a Sturzenegger, que que yo sepa, es bastante casta, igual que la mitad de los ministros que estaban ahí, que los vimos en varios gobiernos de estos 100 años de fracaso, porque como Millet y su gente tienen ciencia infusa que cae del cielo, y utilizan la religión para justificar de manera irracional y generar un fundamentalismo que en la Argentina no existía desde la época que utilizando el cristianismo Onganía o Idela justificaban sus atrocidades, utiliza la religión para justificar una ideología de endioseamento, de poner al dinero, al mercado, a las ganancias de unos pocos, casi como la religión de Estado. Sí. Juan, hablabas recién del protocolo que intentó implementar Patricia Bullrich en el día de ayer, el uso de las fuerzas, y lo que acaparó las miradas durante todo el día. ¿Cuál te parece que fue el saldo o amenazas graves como que las organizaciones sociales después terminen pagando los costos de lo que se invierte en que esas fuerzas contengan la protesta, en realidad los cortes? ¿Cómo lees lo que sucedió en el día de ayer y qué crees que se viene para las próximas semanas en este contexto? Yo creo que hay, a ver, cuando hay poco pan que haya circo. ¿Cuál es la única forma que tiene este conglomerado de políticos nuevos y viejos, de intereses económicos transnacionales, de mafias nacionales, para imponer este reseteo deshumanizante del sistema democrático argentino? Generar una situación de excepcionalidad. Y eso se hace a través del ejercicio abusivo de la fuerza, de la violencia, de que trasladar la discusión de la góndola del supermercado, de la cuota del cole, de la prepaga, de rifar el patrimonio nacional a una comisaría. Entonces, creo que en esto hay que ser firme pero inteligente. Firme en el sentido de respetar desde luego a un sector del pueblo hoy mayoritario que apoya la medida de mi ley. Yo no sé si sigue siendo mayoritario. No importa. Es un sector. y hacernos respetar. Y hacernos respetar. Pero no, insisto, darles el circo que están preparando. Esto quiere decir que no hay que movilizarse de ninguna manera. Todavía en el protocolo antipiquetes la cacerola no apareció. Lo que creo yo que no hay que hacer y nosotros estuvimos obviamente acompañando en mi caso como profesional del derecho como abogado las garantías democráticas de cualquier manifestante porque ir de un punto A a un punto B en una ciudad es un derecho que tiene cualquiera en cualquier lugar del mundo occidental y como dirían ellos si a la señora Patricia Burrich no le gusta que se vaya a Cuba hay que también tener un oído en las mayorías populares que vienen golpeadas de el gobierno del gobierno de nuestro gobierno del gobierno del frente de todos que tampoco resolvió los problemas y que todavía esta melodía este flautista de Hamelin puede seguir por un tiempito muy corto puede seguir trasladando la idea de que la aceleración del proceso inflacionario y de la pulverización de los ingresos de los jubilados de los trabajadores formales de los informales es decir de las grandes mayorías del pueblo son la responsabilidad del gobierno anterior bueno eso dura poco eso dura poco entonces que 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 quede bien claro que es lo que están haciendo y eso implica dar el debate de ideas desde luego yo en este momento no formo parte de la conducción de las organizaciones más grandes como es la UTEP y la CGT porque hace un tiempo definí que mi rol era la intervención política pero estoy seguro que la conducción de las principales organizaciones que conforman la columna vertebral del movimiento nacional popular van a tener una actitud acorde a este agravio y esta agresión contra el pueblo argentino Juan Grabois muchísimas gracias por haber hablado con nosotros en el diario por favor gracias también a Rafa García Palavecino ahí en el lugar gracias gracias